Trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz tomaron las instalaciones desde temprana hora para exigir la destitución del director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Samuel Ferrer Palacios, a quien acusaron de maltratar al personal, dijo Norma Miriam Casas Fernández, trabajadora de esa área. Se debe a que es una persona respeta, que nos humilla, nos grita, ha llegado a querer golpear físicamente a sus subordinados, que él les miente a la madre así, directo, entonces ya no estamos dispuestos a soportar todo esto. Señaló que esta manifestación es debido a que ya están cansados de las injusticias e irregularidades que se viven dentro de la dependencia hacia los trabajadores por parte del director y el titular administrativo. Los trabajadores nos dan un trato de animales. ¿Desde cuándo se han citado? Desde enero, desde enero, y hemos entrado a hablar con él y la situación sigue igual. A los mandos medios los corre de la oficina, les grita, les dice que le dan náuseas, así, 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 entonces el señor está mal. También estamos pidiendo que le hagan un antidoping para ver, porque si no viene drogado, luego no se le entiende nada lo que habla. El señor gobernador, y él dice que porque el señor gobernador lo puso. En ese sentido, hicieron un llamado al secretario de Salud para que intervenga y ponga orden en esa área y se destituya al director de su cargo. Informo para Oye TV, Telmechel Miranda.